Bueno, el Mercado Universitario es una iniciativa que desarrollamos desde la Subsecretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Río Negro, acá en la sede de Alto Valle, que lo que pretende es poder exponer los emprendimientos que se desarrollan, o que desarrollan los estudiantes, los docentes, los docentes y graduados de la Universidad de Río Negro, y que nosotros lo compilamos en lo que llamamos el Mercado Universitario, y eso será una feria donde se podrá exponer la producción de los trabajos, de los emprendimientos que desarrollan cada uno de ellos. ¿Cuáles son puntualmente? Mirá, hay mucha diversidad de proyectos, pero como nosotros bien aclaramos en las bases, no trabajamos con comestibles y no trabajamos con productos de reventa, es decir, son todos productos artesanales, desde agendas, stickers, cuadros, fotografías, hay un emprendimiento de lámparas, un emprendimiento que hace macetas con plantitas, de todo un poco, las cuestiones que en esos productos pueden ver de manifiesto qué van aprendiendo los estudiantes dentro de la universidad en cada una de las carreras, sobre todo las de diseño, que son las que tienen un poco más de vinculación casi natural con ese espacio, pero lo que aprenden en cada una de las carreras los empiezan a volcar en sus emprendimientos, así que como está la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño acá en la sede, eso ata mucho a la producción. ¿Será en la Casa Central de Estados Unidos? Sí, la actividad del mercado universitario se va a realizar el día 8 de noviembre, desde las 16 horas hasta las 20, en la esquina de Avenida Roca y Estados Unidos, ahí en la esquinita del edificio Aúlico, así que bueno, esperamos a todos y todas para que puedan ver qué tipo de producciones hay, además va a haber alguna banda de rock que esté amenizando la, no digo la velada, pero sí la actividad, así que esperamos que sea una fiesta, porque la verdad que para nosotros es importante que institucionalmente podamos acompañar el crecimiento de los emprendimientos, de las personas que conforman la comunidad de la universidad, así que estamos muy contentos de que esto se pueda llevar a cabo. Gracias.